Hola, buen día. Bueno, acá vino Julia, Juan y Dominique a dar una charla a los chicos de los riesgos de trabajo, de los cuidados que tienen que tener, más allá del trabajo, en salud, se habló de la sexualidad. O sea, ellos fueron tocando distintos temas. Julia le hizo un pantallazo de todo lo que es necesario, yo le voy a explicar mejor. Y bueno, Juan es psicólogo y viene Dominique a hablarle a sus pares. Es una joven con síndrome de Down que está también trabajando en colaboración con ellos. Bueno, bueno. Julia. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, venimos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, es un organismo de nación. Nosotros nos dedicamos a proteger la salud y la seguridad de las personas mientras trabajan y fundamentalmente transmitir la cultura de la prevención en este espacio particular, que es los talleres protegidos. Tenemos un programa desde la Gerencia de Prevención que se llama Aprender a Prevenir y es un espacio específico dirigido a los trabajadores con discapacidad que desarrollan sus actividades productivas en los talleres protegidos de producción. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Pero esta charla y este tipo de capacitaciones van dirigidas al personal, ¿verdad? Van dirigidas a los operarios y operarias. También a sus equipos de supervisión de conducción. Pero fundamentalmente están dirigidas a ellos, que queremos decirles y es una idea que queremos instalar y que penetre en la cabeza de la sociedad. No son chicos, son personas adultas, trabajadoras y así hay que tratarlos porque si seguimos con esta situación de niños o chicos, que uno lo hace desde el afecto y desde el amor y así se entiende, en ellos queda esta idea de que todo se puede, todo está permitido. A los niños se les permite todo, no a las personas adultas. Y ellos son personas con discapacidad, no incapacitadas. La discapacidad es una condición de salud distinta, no una incapacidad. Entonces, lo primordial es que en ellos entre esta idea de que son adultos responsables para que puedan hacer bien su trabajo. Por eso viene Dominique, que es una compañera mía que tiene síndrome de Down y les habla a ellos desde su condición en primera persona, empoderada, una persona autoválida, independiente, para transmitir esta posibilidad a los trabajadores y a la sociedad toda. Julia, estamos hablando de todos los talleres protegidos. ¿También esto va a abarcar escuelas o NG que tienen que ver con personas con discapacidad? El programa en este momento es un programa que solicitó el Ministerio de Trabajo de Nación a la superintendencia y por el momento está dirigido a los talleres protegidos de producción que se encuentran registrados a nivel nación en todo el país. Por supuesto, la mayor cantidad está en la provincia de Buenos Aires, pero también hay talleres protegidos por toda la región de nuestro país. Igualmente, y llega el caso que alguna escuela de empleo, de formación laboral o escuela especial en su último año de formación de jóvenes con discapacidad lo solicite, la superintendencia por supuesto responde, es una actividad que se desarrolló durante dos días, dos mañanas por lo general o se adapta al horario, pero es totalmente gratuita porque es un servicio que se le brinda a los talleres en particular y por supuesto individualmente a cada persona que participa de ellos. ¿Trabajan además con profesionales? No solamente, digo, Dominic, sino también que vienen más profesionales a este tipo de charlas. Sí, trabajamos, digamos, mi compañero Juan Manuel Muñoz, el psicólogo de la superintendencia y lo que hacemos es brindar a las familias a través de él, que es quien coordina esa actividad, charlas para que la familia también entienda que es su apoyo principal, el apoyo principal del familiar, pero que si no los empoderan desde la casa, por más que el taller haga todo un esfuerzo, de que ellos entiendan que son trabajadores y desde el Estado también estamos transmitiendo esta situación en la que ellos se tienen que ver con otra imagen y después van a la casa y la mamá les hace la comida, no les deja hacer las compras o los acompaña hasta la puerta del taller y no vienen solos, o otras situaciones de cuestiones íntimas como bañarlos a personas adultas. Esto ya no puede pasar más. La persona, repito, con discapacidad no es una persona que tiene una incapacidad, tiene un retraso madurativo y la familia es el apoyo principal para que ese retraso madurativo no sea una cuestión incapacitante, sino con otros tiempos. Hay que darle las posibilidades que tienen en otros tiempos. Hay que explicarles más despacio, hay que acompañarlos para que aprendan el camino, hay que tener registro a través de las aplicaciones que hay en el WhatsApp, de dónde están, a dónde van, para poder hacer un seguimiento que a la familia la deje tranquila, pero hay que brindarles la independencia. Y sí, estamos todos formados. Yo soy magíster en gestión de discapacidad, Juan es por supuesto psicólogo licenciado de UBA, y mi compañera Dominique incluso, ella es productora, ha estudiado producción de televisión, así que ha hecho un terciario, es una chica que es súper capaz. Y bueno, este es el equipo que hay hoy y esperamos seguir creciendo para llegar a más talleres. ¡Gracias! ¡Gracias!